Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Prieto y soy el CEO de IndustrialScience. Hoy te voy a explicar en un minuto qué son los comandos BASH y qué aplicaciones tienen en el entorno industrial. BASH es un intérprete de comandos usado en sistemas Unix y Linux. Los comandos BASH son instrucciones utilizadas para administración y configuración del sistema. Además, estos comandos también son un conjunto de combinaciones especiales de teclas para realizar tareas específicas en este tipo de entorno, mediante el intérprete de comandos BASH2. Por ejemplo, al combinar las teclas L más S, se listan los archivos y directorios. Con las teclas C y P puedes copiar archivos y R y M los borras. En el entorno industrial, los comandos BASH tienen diversas aplicaciones que te ayudarán a mejorar la eficiencia, la seguridad y la gestión de tu sistema. Te cuento algunas. Por un lado, la automatización de tareas. Y es que mediante scripts de BASH podrás automatizar procesos como vacas de datos, actualización de software o generación de reportes. Los comandos BASH también pueden ayudarte a monitorizar sistemas. ¿Cómo? Pues puedes escribir scripts que verifiquen regularmente el estado de tus equipos y te alerten en caso de fallos o irregularidades. Otra de las aplicaciones de los comandos BASH es el control y operación de equipos. ¿Sabías que algunos equipos industriales basados en Linux pueden configurarse usando comandos BASH? Como ves, los comandos BASH son muy útiles en el sector industrial. ¿Tú trabajas con ellos? Comparte tu experiencia dejándome tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.